Es uno de los productos españoles más internacionales y ha sido de nuevo protagonista en la reciente edición de FENAVIN. La Feria Nacional del Vino, celebrada en Ciudad Real, se ha convertido por novena ocasión en centro de negocios del sector vinícola español, un sector con presencia global, perspectivas positivas y retos por afrontar. España ha empezado a salir de forma masiva al exterior en los últimos 10 años y nos hemos convertido rápidamente en el primer exportador mundial de vino. Luego es importante para España y además España es muy importante para el comercio internacional de vino. Ahora, posiblemente nuestro reto fundamental no es solo salir de forma masiva como lo hemos hecho en los últimos años, no es solo la internacionalización per se, es sobre todo y fundamentalmente la generación de valor con nuestras exportaciones. Y eso significa el apoyo a las marcas, eso significa el mejor conocimiento de los mercados, de los segmentos de mercado y la adecuación de nuestros productos a las necesidades de los distintos mercados y los distintos segmentos, conociendo además muy bien qué es lo que hace nuestra competencia. También impulsaría más lo que es el enoturismo. Hay países como Francia, como Italia, como Estados Unidos, que lo tiene muy arraigado y creo que tenemos bodegas muy bonitas y que tendríamos que hacer mucho más turismo rural en ese sentido, potenciarlo. Y por otra parte también la venta online, el estar presente en redes sociales es fundamental en la actualidad para darse a conocer y que mejore tanto nuestra imagen en el exterior como el valor que tenemos de nuestros vinos en España, el reconocimiento. Para ello hay que hacer unas campañas comerciales importantes de marketing. Para salir al exterior las empresas del sector requieren diversas herramientas que les permitan hacer de la internacionalización un éxito. En Global Caja entendemos que la exportación es fundamental para nuestras bodegas y por eso les ayudamos a que salgan al exterior con un programa personalizado que se llama Exporta Tu Valor, en el cual les asesoramos en función del país elegido el instrumento de cobro que tienen que utilizar, ya que la cultura en cada país es distinto y el instrumento de cobro es diferente. No es lo mismo exportar a China, donde se suele utilizar la carta de crédito documentario, que exportar a Alemania, que se trabaja más con otro tipo de productos como pueden ser las transferencias internacionales. En Global Caja entendemos que el Made in Spain es fundamental, es importante y tratamos de ayudarle con un centro único de operaciones en la región, en el cual hacemos una revisión exhaustiva de los documentos para que nuestros productos lleguen a buen fin, puedan cobrar y seguir creando valor. Europa es el principal destino del vino español, pero el mercado se diversifica. Y lo que adivinamos ya son grandes tendencias, muy claras y que se mantienen en el tiempo básicamente hacia Norteamérica por una parte, incluimos no solo Estados Unidos, también Canadá y México, y hacia Asia por otra. No solo China, que está teniendo una progresión extraordinaria, sino también otros lugares como Corea del Sur, como Japón, que siempre ha sido uno de nuestros principales mercados, o destinos tan interesantes, ya sea por consumo final o para la redistribución de vinos, como Hong Kong o como Singapur. Asia en general está siendo uno de los grandes motores del crecimiento de las exportaciones españolas de vino. China en particular es un destino estratégico, cuyo dinamismo representa mayores oportunidades para el sector. Es uno de los mercados que está creciendo más en los dos enfoques, tanto desde el punto de vista del valor como desde el punto de vista del volumen. Nosotros, para ayudar a la exportación de vino y para ayudar a la promoción del vino en China, disponemos de todo un conjunto de baterías de promoción internacional. Uno de los cambios que estamos viendo y que es precisamente lo que hemos trabajado hoy, es todo lo que tiene que ver el e-commerce como plataforma de comercialización del vino en Estados Unidos. Hemos tenido la suerte de poder ofrecer a las empresas algunas de las claves de esta nueva distribución digital y de estos nuevos canales que se están produciendo, que son canales que ya están para quedarse. Estamos hablando de Alibaba y las distintas plataformas, estamos hablando de Amazon y estamos hablando de la cantidad de iniciativas de comercio electrónico que están surgiendo en China. El mundo del vino crece, evoluciona y avanza hacia nuevos espacios. Una progresión que le permite tener presencia en los mercados más importantes a nivel mundial y que tiene aún mucho recorrido. FENAVIM, muestra de ello, ha recibido en esta edición a más de 4.000 compradores internacionales procedentes de 90 países.